Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión esta noticia relacionada con Transformers porque como sabemos el reciente 13 de julio se subastaron unas revistas de una editorial llamada Toy Robot Magazine que como sabemos son unas revistas autografiadas por Peter Kuhlen, Frank Welker y Dan Gilesan que como sabemos en Generación 1 son las voces de Optimus Prime, Megatron y Bomboly respectivamente y bueno todo lo recaudado fue posteriormente donado a Voice Against Cancer para ayudar a los niños con cáncer y bueno ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver precisamente a Peter Kuhlen y a Frank Welker con las revistas de sus personajes en Transformers como por ejemplo la revista con Optimus que la sostiene Kuhlen y la revista de Megatron que la sostiene Welker precisamente bueno y acá podemos ver a Dan Gilesan que como sabemos es la voz de Bomboly también en G1 bueno con las revistas con las revistas tanto de Optimus como de Megatron bueno y acá podemos ver bueno acá podemos ver precisamente las revistas bueno en la izquierda está la revista con la portada de Optimus y a la derecha la portada de la revista con Megatron que también ambas están autografiadas y bueno y esas eran todas las imágenes y todo lo que les quería contar al respecto y con esto me despido adiós que a mi fuera chao